...triste pero que la bailas, y cuando te das cuenta, estás triste pero bailando. Nicki Nicole ha sobresalido como una de las artistas más comentadas en los últimos meses debido a su relación con Teso Pluma y a sus polémicas declaraciones sobre dicha relación, pasando de negarla a elogiarla. La destacada cantante argentina se ha consolidado como una figura relevante en el género urbano, a pesar de haber incursionado en la escena musical en 2019 a la temprana edad de 19 años. Ha logrado varios éxitos musicales y ostenta récords de presentaciones en su país. A pesar de su éxito, no ha evitado las críticas, ya que además de comparar a Hassan Emilio Cavande, nombre real de Peso Pluma, con un perro en un podcast realizado por Molusco TV el 11 de octubre del 2023, ahora se cuestiona su conocimiento musical. En una entrevista de la BBC Mundo junto a otros artistas, incluyendo a Camilo, Jesús Navarro, Julio Ramírez y Vivi Marín de Rake, la respuesta de Nicki Nicole ha generado gran controversia. En lugar de elegir una canción icónica que resalte por su significado o mensaje a lo largo de los años como cantante, la novia de Peso Pluma seleccionó Amargura de Karol G. Es una canción triste, pero cuando la bailas y te das cuenta, estás triste pero bailando. No le prestas mucha atención a la letra. Estás ahí tomando, pero sí le prestas atención. Comentó. Aunque la canción de La Colombiana ha sido un gran éxito desde su lanzamiento en mayo de 2023 como parte del cuarto álbum de estudio de Karol G, los internautas rechazaron la elección de Nicki Nicole, argumentando que hay tantos temas relevantes no solo en su país, sino en otros países latinoamericanos, por lo que la tomaron como inculta. Comentarios de la audiencia como No, Nicki, no puedes ser argentina y decir eso. Es vergonzoso que Nicki Nicole haya dicho eso teniendo en su país a Fito Paez, Charly García, Fabiana Cantilo, La Negra Sosa, y esta chica tiene muy poca cultura musical siendo de Argentina.